¿Cuáles sentís que son los méritos de Boca para ser el mejor del fútbol argentino? No, creo que demostrando, demostrando lo que trabajamos, ganando los partidos que había que ganar. Hoy en la final, por eso, tuvimos buenas chances y nos dieron los goles, así que nada, contento. Lindo duelo, ¿no? Con el Pipa, él, un crack consagrado, y vos cuando entras cumplís con lo tuyo, como hoy que hiciste un gol. No, uno siempre trabaja, ¿no? Y nada, a mí me toca apoyar del lugar donde estoy, siempre tirando lo mejor, así que nada, muy contento. ¿Viene la familia Vázquez? Pasen, pasen. Usted es la mamá que jugaba, además, la mamá futbolista. Bueno, allí lo perdimos o lo encontraron en un abrazo a sus familiares. Está muy bien, Ángela. Luis Vázquez, autor del tercer gol hoy, que es muy emocionante verlo con su familia. Ahora, Ángela, vos que estás allí y seguís permanentemente la campaña de Boca y estás en el campo de juego, ¿cuánto desfestejo hubo pensando en el jueves y lo que se debía a Boca, ¿no? Ganar en una instancia así, de esta manera. Después podemos hablar de rendimientos mayores o menores, ¿no? Sí, creo que lo del jueves me parece que no debe haber cruzado por la mente de nadie porque realmente estaban todos muy metidos en el partido.